Hola, muy buenas noches. Aquí estamos otra vez listos para ver esas cosas que los dueños de los medios de comunicación no quieren que sepamos. Los dueños de los medios, como es lógico, están ahora en situación muy comprometida porque varios de ellos están hasta la médula en una conspiración cuyo objetivo es asesinar al presidente Chávez. Esto ya se sabe que esta gentecita siempre juega así porque ya perdieron la esperanza de que estas elecciones ya inminentes del próximo 23 de noviembre puedan departir algo bueno para ellos. Ellos saben que no les espera nada pero nada positivo el 23 de noviembre. Ellos habían arrancado diciendo que iban a ganar 7 u 8 gobernaciones, lo cual para ellos era un tremendo éxito a pesar de que es un fracaso importante porque ganar 7 gobernaciones significa que tu enemigo gana el doble de gobernaciones. Pero ahora saben que es muy posible, incluso es probable, que pierdan todas y cada una de las gobernaciones del país. Entre otras cosas porque el pueblo chavista está mosca precisamente por la conducta de los dueños de los medios. El pueblo chavista reacciona porque sabe que está amenazada su revolución. La gente se da cuenta de que el proceso está amenazado por una conspiración alentada desde los Estados Unidos. Por cierto, hablando de la oposición del pasado, de la Cuarta República, de todas esas cosas, hoy los adecos están de cumpleaños. Cumplieron 67 años y la verdad, la verdad, que a uno le da la idea de que fueran muchos más de 67. Da la impresión de que esta gente viniera de la época de las cavernas o inclusive más atrás. Inclusive más atrás. Y tuvieron su aniversario con la particular educación, bonomía, cortesía que reina en las bandas de delincuentes cuando se reparten el botín. Vamos a ver cómo estuvo ese aniversario adeco. Ya no es tan bueno. Ahhhhhhhh ¡Ahhh! ¡Ahhh! con la acción a una de las que extraña y a una de las que extraña y a una de las que extraña un corazón de Venezuela en acción democrática quiere ser democrática en acción para el hombre y para el partido para la forma no va a ser nada para mi tierra solo para mi bello a mi tierra tu amor y en el amor y una forma en el trabajo y una forma de la enfermedad vieron que maravilla por cierto vieron al farito Ramos Ayub parecía Cristo en la cruz porque estaba entre dos ladrones entre Bobomán y Alberto Federico Rabel lo único que en esta oportunidad en el centro también estaba un ladrón vieron como se cayeron a piña vieron que gentecita son los adecos esa es la típica pelea de unos borrachos peleando por una botella vacía allí se cayeron a piña ¿sabes quienes eran? los partidarios de Claudio Fermín contra los partidarios de Stalin González que gentecita por cierto me pareció ver en una de las fotos a Yongo a Yongo y Coechea que se casa mañana debería estar preparando la luna de miel en lugar de estar yendo con ese poco de forajidos con esos otros forajidos que suerte la de Yongo ahora si va a ser rico ahora si va a tener su propio lactuario Yongo más el dinero que le picharon los gringos pues fíjense ustedes eso si es estudiante todavía ¿cómo ir a hacer para mantener a su familia? pero ya se sabe es que estos son parásitos y por cierto allí estaba peleando la gente que respalda la candidatura de Stalin González a la alcaldía de Caracas junto con la gente que respalda más bien a Claudio Fermín Stalin González es un líder estudiantil y resulta que este señor no es ni líder ni estudiante este señor lo que es es un parásito eso da vergüenza ustedes quieren ver por qué da vergüenza este señor vean ustedes las notas que tiene en la universidad este sujeto vean ustedes vean ustedes las notas de Iván Stalin González Montaño vean ustedes que joya ahí están las notas buenas 08 04 05 06 06 0 0 0 0 10 vean ustedes las credenciales académicas de semejante bacalao ¿saben cuánto tiempo tiene en la universidad? este señor Stalin González bueno tiene siete años en la universidad siete años en la facultad de derecho de la universidad central de Venezuela en siete años este señor y lo de señor es un decir este parásito irresponsable este ladrón ha aprobado 11 materias un promedio de 1,6 materias por año siete años en la universidad y ¿saben cuál sería? según dice la constancia de notas de este señor ¿saben cuándo se graduaría? dentro de 13 años dentro de 13 años es decir este señor y repito lo de señor es un decir este parásito este indeseable va a estar 20 años en la universidad oyeron bien 20 años si mantiene el ritmo académico que tiene esto quiere decir que cuatro venezolanos decentes y honorables se podrían haber graduado con el pupitre que está ocupando este parásito este delincuente este arrastrado ¿cómo puede ser que este sujeto lleve siete años en la universidad y haya aprobado 11 materias? ¿cómo es posible que no lo hayan sacado a palos de la universidad? está ya le había dado tiempo a un venezolano decente de haberse graduado y a un venezolano a otro venezolano decente haber cursado la mitad de la carrera de derecho pero es que este hombre y lo de hombre es un decir imagínense ustedes que se hubiera puesto a estudiar física matemática estadística biología alguna ingeniería una carrera mucho más exigente que derecho derecho es quizá la carrera más fácil que existe en la universidad más fácil de graduarse más difícil luego de ejercer es como periodismo el que no sea capaz de graduarse de periodista realmente tiene que revisarse lo que tiene entre las orejas porque es una carrera fácil y derecho es facilísima y este señor este señor lleva siete años chupando en la universidad le va a ganar a Nixon Moreno que tardó catorce años en graduarse y bueno y se graduó porque le regaló el título el ladrón ese de Lester Ramírez Lester Rodríguez el rector de la universidad de los Andes realmente estos sujetos junto con el título cuando finalmente se gradúen irán a subir al título a recoger el título en silla de ruedas o con bastón les darán también de una vez la jubilación porque hay que hay que ser cara dura despreciable y ladrón para estar veinte años en la universidad veinte años robándole el puesto a un estudiante honorable un estudiante decente que sin duda habría aprovechado el tiempo mucho mejor que él vamos a un corte enseguida estamos de regreso de la universidad de la universidad la universidad de la universidad